Música 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 Me estupe por ese furaje en mi me amó Sarambita Música Me estupe por ese furaje en mi me amó Sarambita Música 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 La primavera La furia inunda tormenta Me la acabo a cojueje Se quita esa becue Voy a cumplir el final de cuentas Esta ráfaga violenta A ni se mande a mover Se cua rogante deje Mi centenera enjujara Peicoto y cartón de agra La luz se paraje con él Tal vez otro forastero Me vira guipo curú A seis, seis, tenera y jú Con un amor duradero Y el destino no cero Toda esa me pujare A cen de gemianguete Queña por ahí pojanovo Pa' llevar ese ajo A luz se paraje fue Música Se cua rogante deje A cen de gemianguete Por ahí pojanovo Por ahí pojanovo A cen de gemianguete A cen de gemianguete A cen de gemianguete A cen de gemianguete Por ahí pojanovo Con un proyecto de cortiqui Raúl Se cua rogante deje Y por ahí pojanovo Y por ahí pojanovo Y por ahí pojanovo Andere gente, andere gente A que japo el moja eva Hoy me depupo y cobeba Se colanso a hallar a mí Vente de allá, vire, ire Y conecta a hablar guate Nere se mi seren lape De yaragüiro ñoñi Nere en gaware copa Mayabe de gato guiraíza Y a jupetele y me jaisa Se recogamos A gente queremos hacer Nere a pecuere opetada Vente de allá, vente de allá Vente de allá, vente de allá Y cobeña copa A tuy caípe ajapaba Moraicu Oigua se te va Se corazón noño te va Que se isa guamoraicu Oigua no hace pupu Mantele y caipu pape Mantele y caipu pape Oigua no hace pupu Mantele y caipu pape Que te fuiste de mi lado Para siempre Este invierno de tu ausencia Me consume sin piedad Ya retorna la calor A primavera floreciente Y aún tú me condenas A vivir en soledad Volvieron las aves Brindando a sus nidos Que aguerden las flores Pero no mi amor Colores y aromas Luces y sonidos Repiten su fiesta Frente a mi dolor Busco ansioso Yo le encanto De tu pico Y de tu sala Golondrina fugitiva Que inspiraste Mi canción Voy a sol Arrociando Con mis lágrimas amargas Esta larga noche triste De mi enfermo corazón Dejarse repaso De lejano cielo Que tiembla llorando Mi dulce prisión Mi dulce prisión Y hasta en mi guitarra Después de tu vuelo Pronuncia tu nombre Al de mi africión Yo soy un despreciado A vivir en este suelo Mareco de mi amor En este mundo ingrato En este mundo ingrato A pesar de aquel rato Seré salmantoso Coce amor Mil por ahí De cauce De cauceco despeciado A mi no me importa Nada Si te muestro Y diferente Dice Anga inocente De la hijujana Adorada Andeco siempre Dañada Anderereco Y base del amor Mientras yo Con el dolor Oje Cájaro Soñaba Música 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 Música